Vale, pues, antes habíamos visto el concepto de vector unitario, vamos a entrar al concepto de suma. Habíamos visto dos, estamos trabajando con tres vectores más o menos desde el principio, para que nos suenen las coordenadas, los ángulos que forman y todo eso. Yo tengo un vector de posición 2,2, que forma 45 grados, el módulo es 2,83. Otro vector de posición que tiene de coordenadas 4,7, pues el vector entre dos puntos, habíamos visto que eran las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial, directamente a 4, el resto 2 y a 7, el resto 2. Yo tengo 2,5, que es un vector que también veníamos manejando. Así veíamos cómo introducíamos el concepto de suma, donde a, b, yo tengo que el vector que hay entre estos dos puntos, ese es el vector final menos el vector inicial. Vale, fijaros que la importancia de que esto esté en orden, porque el vector c, que es el que hay entre estos dos puntos, es el vector final menos el vector inicial. ¿Qué significa? Que yo si tengo dos vectores, dos vectores, la diferencia de esta de coordenadas no tiene como mucha representación gráfica, pero la suma sí la tiene. Y la suma sí la tiene porque vamos a ver cómo si yo tengo un vector 2,2, le sumo el 2,5, pues colocando el vector que voy a sumar en la flechita del otro, del vector inicial, el vector, veo que este conjunto de dos vectores tiene el punto donde empieza el primero y la flechita donde acaba el segundo. Y el vector suma va a ser el inicio del primero y el final del segundo. Este sería el vector suma o la representación gráfica del vector suma. Cuando hago la resta del ab, o sea, el vector final, que en este caso sería el verde menos el azul, esto no tiene como mucha explicación gráfica, porque es lo que estoy haciendo una diferencia. Pero si lo que vemos es el concepto de suma con representación gráfica o con concepto gráfico, lo voy a poner aquí, por ejemplo, el ob. Si yo al ob le sumo el opuesto del ab, o sea, yo aquí a ob le voy a sumar ba. Parece que es lo mismo, pero no es igual. Aquí, por ejemplo, obtengo el ab, es la coordenada del punto final menos la coordenada o el vector posición del punto inicial. No tiene significado gráfico tal como lo vemos. Aquí el ob puedo expresarlo como suma, que sería una suma orientada, que es esto lo que hemos hecho aquí. Aquí sí tiene significado gráfico. Al vector inicial le sumo el final y el vector resultante empieza aquí y termina aquí. La diferencia expresada así, pues sería lo mismo que aquí. Aquí voy a obtener el azul a partir del verde y del naranja. Al verde le quito el naranja. Y expresado así, aunque las coordenadas son correctas, no tiene significado gráfico. Sin embargo, si quiero obtener el azul a partir del verde y del naranja, si yo al verde le sumo el naranja pero cambiado de signo, que sería lo mismo que restarlo, pero no sería el vector que empieza en B y va hacia A, por eso tiene componente Y negativa, componente X negativa, menos 5, menos 2. Aquí la recta sí tiene significado gráfico de una suma orientada, que yo empiezo donde empieza el vector primero, en O. Voy a 4, 7 y ahora en vez de ser AB es BA. Y la diferencia sí tiene significado gráfico. Esto es un poco para tener la idea de cómo sumamos a vectores. Bueno, básicamente es lo que tenemos que ver. Origen, donde empieza el primero y final, donde termina el segundo. ¿Qué es una diferencia? Pues lo que vemos es que aquí esto ha cambiado de signo, de sentido, y entonces ya no es AB, sino es BA. Y esto es la resultante. La importancia de la suma creo que es bastante interesante, porque si yo tengo, por ejemplo, una fuerza, podría ser la fuerza peso, que sería la masa por la gravedad de algo que cuerdo, por ejemplo, de dos cuerdas, pues si yo quiero que esto esté en equilibrio, esto tiene que estar así, ¿vale? Tiene que contrarrestarse. Entonces, si aíslo el sistema, si aíslamos el sistema, ahí me ha cogido la otra. Si aíslamos el sistema, pues, estas dos cuerdas, la azul y la naranja, tienen que producir una resultante, que sea la verde, que tiene que ser igual a la fuerza peso que tengo. ¿Vale? Entonces, para que esta fuerza verde sea igual a la roja, yo sé que, por las condiciones que tengo, por ejemplo, una partícula colgada de dos cuerdas, las reacciones tienen que venir en la dirección en estas direcciones dadas, suponiendo que está en la posición de equilibrio, por ejemplo. Entonces, pues ya sé que esta es la componente del vector cuerda que tira en este sentido y esta tiene que ser la componente del vector cuerda que tira en este sentido. Si yo pongo esta magnitud, que es igual a esta, trazo una línea paralela a la azul y trazo una línea paralela a la naranja, porque gráficamente con una escuadra de cartabón y a escala puedo determinar las componentes de las fuerzas que tengo que sumar para contrarrestar a esta. Aquí vemos que la resultante que se opone a la naranja tiene, la verde tiene el mismo sentido, o sea, la misma dirección vertical, sentido contrario, porque tiene que ir hacia arriba y entonces esta empieza donde empieza el origen de la verde y termina donde termina la verde. Al poner esto aquí para que una fuerza esté en equilibrio o sea un sistema nulo, pues simplemente el concepto es que se forma un polígono que se cierra y al cerrarse el polígono la suma de estas tres fuerzas es cero. Este sería el concepto del sistema de fuerzas que concurren en un punto y se anula. Y estos son tres fuerzas, o sea, dos fuerzas que son equivalentes a una verde. La naranja y la azul es equivalente a la verde y aquí lo que hacemos es dos fuerzas que anulan a la roja. Vale, que eso es lo que vamos buscando. Gráficamente se obtiene fácilmente. La suma también es importante ¿por qué? Porque en sistemas planos donde tenemos tres ecuaciones, sumatoria de fuerzas en x, sumatoria de fuerzas en y igual a cero, serían dos ecuaciones, y luego sumatoria de momento igual a cero, dependiendo de los vínculos vamos a tener una serie de incógnitas. Por ejemplo, si tenemos articulaciones o tenemos cosas que giran, tenemos dos incógnitas. Esas dos incógnitas pueden ser las coordenadas x o y, por ejemplo, de la tensión que sale de aquí, que es la fuerza que vamos a transmitir al vínculo, porque sabemos que va orientado, o puede ser también esas dos componentes las podemos expresar a través de un módulo y un ángulo que forma a lo mejor con este eje. Para este pasaría exactamente igual. Aquí tendríamos dos componentes de reacción x y y o el módulo y el ángulo que forman con un sistema de referencia. Por lo tanto, aquí tenemos cuatro incógnitas, la reacción en aquí y aquí, la reacción en aquí y aquí, aquí la reacción en aquí y aquí y la reacción en ahí o el módulo de esta fuerza y el ángulo o el módulo de esta fuerza y el ángulo que forman aquí con esto. Tengo cuatro incógnitas y solo tengo tres ecuaciones como hemos visto. aquí la la condición que nos falta la podemos sacar porque, como sabemos que esto tiene que venir en este sentido, pues, casi gráficamente estamos viendo que la condición que nos falta se resuelve. Analíticamente, aunque nos falte una condición, al estar estos dos puntos a la misma altura se resuelve fácil. Problema que analíticamente cuando estos puntos no están a la misma altura, si tomamos momentos de este punto respecto de este, pues, si aparecen las cuatro incógnitas. Pero, aún así, la condición de que las resultantes que aguantan esta fuerza tenga que venir en este sentido gráficamente sí se resuelve muy bien. Por lo tanto, es importante dominar el concepto de suma de vectores porque nos va a llevar a soluciones gráficas más sencillas incluso que con resoluciones analíticas que incluso no sabemos lo que estamos haciendo porque podemos calcular ángulos que no son y en resoluciones gráficas los ángulos pues sí están completamente determinados. Y no voy a alargar mucho más el vídeo porque aquí hemos visto la suma y ya vamos a entrar en temas de ángulos. y ya vamos a entrar en temas de ángulos